...tenido una transacción con los mexicanos de Manizuota y... ¡Los batazos bien conectados entre el Rai Centerfield, señores! Esto es lo que se llama un palo acechado. Óyelo bien, Santos Peralta. Un palo acechado, señores, del Levin Díaz, que ha virado ahora el marcador. En breve comentario de Carlos Ocea. En cada carrera, cada hit y cada jugrón, estamos más cerca de lo que te apasiona. Vive la emoción del béisbol tranquilo, sabiendo que puedes encontrar lo que necesitas en Farmacia Carol. Farmacia Carol, con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Bueno, no me dio tiempo a decirlo, pero precisamente eso es lo que se llama.